Saludos amigos y amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día martes todavía inicio de semana y hoy traemos información, información importante para todos nuestros seguidores de Fútbol México Femenil, en específico pues las mujeres, las que les gusta el fútbol y quieren ser árbitras. Acaba de suceder algo en la Liga MX Femenil en el Circuito Rosa, el cual abren las puertas para aquellas árbitras del fútbol amateur que aspiren a arbitrar en la primera división del fútbol femenil. ¿Qué requisitos hay? ¿Qué puso la Federación Mexicana? A continuación se lo estaré mostrando antes de ello, ya saben no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y su like. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, les comentaba el caso de que la Liga MX ha dado a conocer en el que invitan a las mujeres y también a los hombres, pero hacen llamado en específico a las mujeres para que sean más árbitras en la Liga MX Femenil. Bien, a través de las redes sociales de ex, la Liga MX Femenil detalló esta imagen en el que señalan, llámanos, te estamos buscando, inclusive ahí agregan un número telefónico. Aunque no se han dado requisitos ni especificaciones, parece que el crecimiento del fútbol femenil en México ha generado más necesidad en cuanto al arbitraje. Por lo que es importante señalar que en la Liga MX Femenil también hay hombres, ustedes han visto que también ocasionalmente el primer árbitro pues es el género varonil, por lo que la convocatoria en este caso es exclusivamente para mujeres. Así que los que desean estar ahí, comuníquense ahí en la imagen que les mostramos y así que pendientes a esto. ¿Qué piensan de esta noticia? Déjenlo aquí abajo en los comentarios con todo gusto lo estaré leyendo.